Estamos asistiendo a una muy preocupante escalada bélica. A estas alturas es evidente que la invasión rusa de Ucrania ha provocado la mayor crisis mundial de nuestra época. Está todo lleno de enormes incertidumbres. La declaración este miércoles de Putin de que estaba dispuesto a utilizar todo el armamento que tiene a su alcance incluye, como es evidente, el armamento nuclear. Rusia ya ha dicho que cualquier agresión a sus fronteras podía provocar un escenario de esas características. Creo que no estamos hablando de algo parecido a lo que es Hiroshima y Nagasaki. Con ello no minimizó el horror, el espanto que significaría algo de esas características, simplemente para acotar de qué se trata. Desde la caída de la Unión Soviética y la descomposición del bloque de los países satélite que le rodeaban, creímos que Rusia estaba derrotada y se había acabado una etapa y cambiábamos a una etapa distinta donde la Guerra Fría había finalizado. La realidad es que en ese periodo Rusia ha ido perfeccionando, desgraciadamente, su armamento nuclear. Y estaríamos hablando de la capacidad de actuar sobre objetivos muy concretos, estratégicos, provocando una destrucción impresionante. Insisto, impresionante. Por tanto, ese es un riesgo objetivo, cierto. Estados Unidos y la OTAN, como es normal, están entregando armamento para que los ucranianos puedan defender su patria. Es decir, hay que partir de la base que hay un agresor y un agredido. El problema es que el agresor es muy poderoso y cuenta con aliados muy poderosos. Cuando pensábamos que China podía parar esta guerra, la realidad es que lo que está defendiendo es que haya una negociación que lo que significa, hablando claro, que Rusia se quede, Crimea, que ya la lleva ocupada desde hace casi 10 años, y las nuevas regiones que en esta acción militar ha ocupado. Porque se llaman las zonas prorrusas, donde se van a hacer, como ustedes saben muy bien, unos referéndums, que obviamente van a dar el resultado, que quieren formar parte de Rusia. Hemos de analizar el conflicto, yo creo, sinceramente, más allá de una simple ocupación de las regiones afines a Rusia. Porque realmente estamos asistiendo a una inquietante reestructuración de los equilibrios del poder en el mundo. Por eso, cuando la Unión Europea, sus países miembros, los miembros de la OTAN, más Estados Unidos, que es uno de los miembros más importantes de la OTAN, hablamos de la opinión mundial, hablamos de lo que tiene que hacer el mundo, olvidamos que hay una parte que desgraciadamente apoya a Rusia. Eso ha pasado siempre, pasaba con la Unión Soviética, es verdad que muchos de ellos son regímenes totalitarios, o que tienen afinidades territoriales, frontera con Rusia, pero bueno, esa es una realidad que no podemos perder de vista. Otra, en mi opinión, ojalá me equivoque, y es que el pueblo ruso está al lado de Putin, y es cierto que los reporteros que estamos viendo en televisiones y en periódicos dan informaciones de protestas en Rusia, pero creo que son menos importantes de lo que son. Ojalá, que quede claro, a mí me encantaría que se detuviera Putin, que se acabara esta guerra, que Rusia fuera una democracia más perfecta, pero hay que ver lo que es. En estos momentos, lo que sabemos ya es que ha ordenado una movilización de 300.000 reservistas, que es un ejército enormemente importante para mandar a las zonas ocupadas. Por tanto, lo que está claro es que es un déspota que puede cometer cualquier barbaridad para conseguir la victoria, y que lo que yo descartaría es que la derrota o la retirada no es una opción para el Kremlin.